Hola, soy María de Los Ángeles Romo, directora ejecutiva de Andeora en Chile. Hoy día te quiero invitar a esta segunda capacitación del curso CLIC en Teleempresa para que puedas aprender a identificar cuáles son las reales necesidades de tus clientes y de alguna manera adaptar tu propuesta de valor a esas nuevas necesidades. Porque nunca es tarde para peinarte con tu negocio, te invito hoy día a registrarte de manera gratuita en el sitio web Comunidad Empresas de Andeora. Te esperamos.